en sentido contrario de la banqueta, acompañada por otros dos sujetos. Por ese simple detalle, la mujer que presuntamente se llama Rosa, comenzó a discutir con Néstor Antonio Valdés Estrada, un hombre de 28 años. Repentinamente, uno de los sujetos que acompañaba a esta mujer, sacó de la bolsa de mano de esta persona, de la dama, una pistola al parecer calibre 9 milímetros, y le hizo por lo menos un disparo a corta distancia a Néstor en la pierna, antes de huir del lugar frente a este negocio denominado El Molino Rojo, que se ubica sobre la calle Obregón y Plutarco Elías. Esto sucedió a plena luz del día. Más tarde, el hombre fue hospitalizado, fue trasladado en una unidad de la policía municipal y fue diagnosticado con herida producida por proyectil de arma de fuego con entrada en muslo izquierdo y salida lateral, así como afectación en la pierna derecha. Policías estatales y municipales están buscando a la mujer identificada como Rosa y a su acompañante. Aparentemente, según la información extraoficial que tenemos, esta mujer había estado recluida en un centro de desintoxicación de drogas. Ahí es donde la víctima aparentemente la identificó. Estaremos informando acerca de este hecho y el hombre se encuentra fuera de peligro. Fue el último reporte que nos dieron esta...